Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Ford Superband 4.2 y como dice aquí el título Así es la mejorada arma de Ford Performance para Pais Peak Bueno, como sabemos Ford Performance presenta la última evolución de su furgoneta totalmente eléctrica con esteroides ahora todavía más espectacular al estar preparada específicamente para la competencia hacia las nubes y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la versión número 101 del Pais Peak International Hill Climb será realmente especial y bueno, son muchos los equipos así como marcas y personalidades que anunciaron su participación incluso con la aparición de grandes proyectos de fábrica de las firmas automotrices y bueno, uno de los principales ejemplos es el de la automotriz multinacional estadounidense Ford que allá por febrero anunció que su filial deportiva Ford Performance estaría preparando para Pais Peak va a estar presente para Pais Peak con uno de sus prototipos más espectacular y reciente la Ford Superband 4 y bueno eso sí, para la ocasión, esta filial de la automotriz multinacional norteamericana decidió evolucionar mucho más esta furgoneta totalmente eléctrica con esteroides para adaptarla a las características únicas de la famosa carrera hacia las nubes como resultado ahora nace esta Ford Superband 4.2 que la firma automotriz del Ovalo Azul ya ha presentado y bueno, creado como resultado de la colaboración entre Ford Performance y Star Advanced Research and Development esta nueva Ford Transit Superband 4.2 se presenta con un aparcado aerodinámico revisado pensado en el aire y presión atmosférica de una competencia a gran altitud como es la de Pais Peak y a la vez aportando una carga y una extra carga aerodinámica que ahora tiene 1995 kilos a 241 kilómetros por hora y bueno, esto se consiguió con novedades como un ligero alerón posterior hecho con fibra carbono o su nuevo splitter frontal ambos ideales para mejorar la estabilidad y el paso por curvas a la sinuosa y cerradas curvas a la montaña y bueno, aparte de eso, también se mejoró la ligereza del chasis para ofrecer un mayor equilibrio y agilidad también existen ejes de transmisión mejorado un parabrisas de metracrilato y una sección interior de competición para ahorrar mucho más peso y bueno, la otra gran clave es su sistema de profusión notablemente mejorado pese a pasar de poseer 4 a 3 motores eléctricos Start UHP de 6 fases ahora acompañados con una batería de alto rendimiento de polímero de litio NMC también de Start y continúa poseyendo tracción total gracias a la disposición de un motor en la parte frontal y otro en la parte posterior que dan como resultado más de 1400 CV que ahora junto a esta anunciada rebaja de peso permite conseguir una mejorada relación peso-potencia y todo ello con un nivel de eficiencia con muy alto nivel gracias a su capacidad de regeneración de 600 kW de batería gracias a un nuevo sistema de frenado regenerativo junto con unos discos carbocerámicos llantas forjadas de magnesio y neumáticos de competición modelo P-Zero marca Pirelli y bueno los equipos de Ford Performance y Start han trabajado muy duro para optimizar la Superband 4.2 para la Pais Peak Gil Klim eso es lo que explica el mismísimo Mike Norton quien es el supervisor precisamente del programa del World Rally Championship y de reglamento y homologación de Motorsport dentro de Ford Performance y bueno dentro de la aerodinámica hasta dentro de la aerodinámica hasta la afinada profusión eléctrica creo que me merecerá la pena prestar atención a los últimos tiempos que marquemos la montaña para eso habrá que esperar hasta el próximo domingo 25 de junio 2023 momento en el que se celebrará la 101 bueno para eso se tendrá que esperar hasta el próximo día hasta el próximo día domingo 25 de junio de este 2023 momento en el que se va a celebrar la nueva versión 101 del Pais Peak International Hill Climb y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao del Pais Peak y bueno llamo todo